En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico Muy buenas peña, hoy estoy aquí para mostraros algo que a mucha gente le interesa cuando sale un parche o sobre todo una expansión El problema es que este parche 7.3 ha sido, o bueno, será mejor dicho, como una especie de mini expansión Entre las zonas nuevas, entre la cantidad de monturas que vais a ver ahora, entre las misiones, el lore y todo lo que incumbe este parche Diría que es mucho más que un parche, es como un parche y la cantidad de monturas que han añadido en este parche Y que por ahora aún está añadiendo es muy pero que muy grande De hecho, no quería hacer este vídeo cuando se lanzó el parche por primera vez en el reino público de pruebas Porque sé que Blizzard suele ir añadiendo bastantes modelos progresivamente durante las semanas posteriores al lanzamiento del parche en el reino público de pruebas De camino a una mini expansión, gente, es increíble Y además quería grabar los modelos en 3D para que los vierais mejor, no simplemente en imágenes Así que en el vídeo de hoy he reunido todas y cada una de las monturas que en principio va a tener este parche 7.3 Ya que dudo mucho que incluyan más La última que han incluido, de hecho, no la he podido grabar en 3D dentro del propio juego Que es un ELEC, que lo vais a quedar flipando ahora cuando lo veáis Y como prácticamente el parche está ya todo en el reino público Me imagino que no van a incluir ninguna más Así que preparaos, cogeros fuerte Porque vais a ver todas y cada una de las monturas que podréis conseguir en este 7.3 Y os diré también la forma de conseguirlas Las que ya estén claro Que hay algunas que aún no se sabe muy bien cómo se van a conseguir ¡Dentro vídeo! Y vamos a empezar la primera de ellas con los Talbuk Y diréis, ¿cómo que los Talbuk? Si en la expansión anterior ya tuvimos monturas Talbuk Ahora, ¿otra vez? No tiene ningún sentido Bueno, y es que en Warlords of Draenor pudimos conseguir Talbuk remasterizados Ya que recordemos que la montura original de los Talbuk apareció ya por primera vez en The Burning Crusade Lo que hicieron en Warlords era, que como estábamos también en Draenor Remasterizaron la montura para que se viera mejor de lo que se veía en The Burning Crusade Pero tal vez os estéis preguntando ahora ¿Qué cojones hacen unos Talbuk en Argus? Si son en principio nativos de Draenor Y es que ojo, porque en este 7.3 se nos va a revelar que los Talbuk son originarios de Argus Que los propios Heredars que escaparon, que luego se rebautizaron como Draenays de Argus También consiguieron llevarse consigo algunos Talbuk a Draenor Y por tanto, con el tiempo, estos Talbuk fueron cambiando Fueron evolucionando hasta lo que conocemos a día de hoy Bueno, lo que vimos en Warlords y también en The Burning Crusade En Draenor y en Terrayende Así que los Talbuk que vamos a ver en este parche son los Talbuk nativos, los originales Y si os fijáis, os pongo también aquí las diferencias, ya lo habéis visto No son exactamente iguales como los que había en The Burning Crusade o en Warlords of Draenor De hecho, aquí tenéis la comparación entre los Talbuk de The Burning Crusade y los de Warlords of Draenor Y ahora os quito el de The Burning Crusade y os pongo el de el 7.3 de Argus Sinceramente, me quedo y con diferencia con estos nuevos animales que van a implementar en este siguiente parche Solamente mencionar que parece que se consiguen comprándolos por 10.000 oros Pero tendremos que subir la reputación para poderlos comprar Como veis, hay de varios colores dependiendo de nuestro gusto Así que muy bien, pasamos a la siguiente No me voy muy lejos porque continúo con los Talbuk de Argus Y es que en concreto tenemos un Talbuk con una sola skin por ahora, no tiene ningún otro color Es simplemente un Talbuk corrompido por la magia vil Por ahora no sabemos dónde se podrá conseguir, pero está muy chulo Bueno, y os muestro la primera de las monturas voladoras que tenemos en el vídeo de hoy Y es que parece que una especie de modificación de los murciélagos que hemos visto de la legión ardiente También se van a poder conseguir con una skin completamente diferente Me molan muchísimo Por ahora solamente hay dos diferentes colores Y ya sabemos dónde se podrán conseguir El primero que estáis viendo ahora se podrá conseguir en Antorus Es decir, la raid que habrá en este 7.3 El segundo se podrá conseguir con el logro de la gloria del asaltante de Argus Es increíble que metan este logro justamente en un parche No en una expansión, que es lo que suelen hacer siempre Brutal gente, brutal Me gustan muchísimo las dos Y quiero conseguir al menos una de las dos Bueno, y pasamos a una de las monturas que más ganas tengo de conseguir Una montura que está obviamente corrompida por la magia Bill Es un demonio, pero me encanta Este modelo es completamente nuevo No había ningún modelo como esto parecido en Legion O sea, es implementado en este parche Además de que también es un propio enemigo de Argus del 7.3 Y me encanta, o sea, me vuelve loco este modelo O sea, es que quiero conseguirlo ya Y me imagino que se podrán conseguir de forma fácil Porque hay bastantes colores de ello Y suelen ser estos modelos conseguibles por compras Por ahora no sabemos exactamente dónde se podrán comprar Pero yo diría que sí, que se van a poder comprar Molan una barbaridad gente, muchísimo Si os decía que la anterior montura era una de las que más ganas tenía de conseguir Esta es la que más ganas tengo de conseguir Y sí, luego vais a ver una que también os vais a quedar flipando Pero no, es que quiero esta Es que quiero esta O sea, me encanta un puto dirigible para poder controlar Es la puta hostia Es que no tengo nada más que nadie O sea, es increíble Gente, se podrá conseguir como ya os imaginaréis en la feria de la luna negra Y habrá que invertir unos mil tickets Así que habrá que hacer bastantes misioncillas Sí, esta es la montura que os decía ahora mismo O sea, la montura que más gente querrá conseguir Es una locura Es increíble Es guapísima Es un ensamblaje bélico forjado con luz Es brutal Y es la más cara del juego Medio millón de oros Por el amor de Dios O sea, es una barbaridad Pero está súper, pero súper guapa Se podrá comprar como ya habréis podido ver Y es una locura lo que te tienes que gastar Pero es que lo vale Bueno, y pasamos a una de estas monturas Que también me imagino que serán comprables a algún vendedor Porque hay bastantes colores de ella Es una raya de maná Y bueno, ya sabréis que es una montura voladora Está muy chula Parece que no Pero no es una montura que se haya podido conseguir hasta ahora O sea, no tiene nada que ver con ninguna que exista actualmente Los movimientos sí que parecen que sean de una raya de estas De Ryan D Pero el modelo en sí no tiene absolutamente nada que ver Y está muy chula Como os digo, no se sabe si será de compradora o no Pero me imagino que sí por la cantidad de colores que hay Bueno, en el parche base de Lidgeon ya nos incluían un zorro bastante chulo Que no habíamos visto nunca Y ahora ese mismo modelo nos lo chetan con armadura Y por supuesto, como ya van haciendo desde hace ya bastantes expansiones Nos lo meten para ser comprado si hacemos PvP O sea, es una de las monturas que cuestan de conseguir Hay muchísimas de estas y todas para mí me parecen las más chulas de todo el juego Y esta no se queda corta Querida para algunos, repugnante para muchos Esta montura da asco Y no asco de que sea algo que no debería ser implementado Sino asco porque directamente es que da asco Son cabezas de Draenei Y como fusionadas al mismo tiempo con una... Da asco, gente Y ahí reside la gracia de esta montura Me imagino que será bastante difícil de conseguir Porque solamente hay un modelo de ella Es voladora, como veis Y creo que es la montura más repugnante Que Blizzard ha incluido nunca en World of Warcraft Así que será toda una travesía poderla conseguir Esto, aunque no lo parezca No es una transformación de druida pero arcana Sino que es una montura que nos darán Me imagino que al terminar toda la campaña Y también la raid del 7.3 Ya que parece que nos lo dé el Kirin Tor Por poder salvar a Zeroz de la Legión Ardiente Tenemos una especie de unicornio siniestro Que no tengo ni la menor idea de donde se consigue Pero... Está... Está chula la montura esta, eh Y por último os dejo la que ha sido La última implementación de las monturas Y es un ELEC de la luz Gente, en Warlords of Draenor Blizzard incluyó una remasterización de los ELEC base O sea, de los ELEC sin armadura Menos uno que sí que tenía armadura Pero era de la Horda de Hierro No obstante, como sabéis La montura gracia de los ELEC de los Draenor Tenía una versión sin armadura Y una versión con armadura Como todas las monturas raciales Ahora en League Gen Pues parece que se ha incluido la montura La remasterización de los ELEC Que faltaba que no se incluya en Warlords of Draenor Pero con una diferencia Y es que estos ELEC están bañados por la luz Son los ELEC que más molan actualmente en el juego Tal vez al nivel del ELEC que tenía armadura de la Horda de Hierro Están muy, pero que muy bien Bueno, pues hasta aquí las monturas, gente Ahora os toca a vosotros opinar ¿Pensáis que hay suficientes monturas? Yo, a mi opinión, creo que hay demasiadas incluso para un parche Y de todas ellas, decidme cuál es la que más os gusta Ya sabéis mi opinión Y tengo aquí faena para conseguirlas, ¿eh? Como siempre, dejad un me gusta Si os ha gustado el vídeo, suscribíos si queréis ver más Y ojo porque próximamente os subiré otro vídeo De este 7.3 Ya que tenemos también una especie de invasiones En Argus Y os van a gustar bastante Os voy a traer un vídeo sobre ello Cargado también de, como siempre, Lore Ya que todo lo relaciono con ello Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Adiós Ah, sí, por cierto Antes de irme Os recomiendo que si no habéis entrado Vayáis a ver el vídeo de Así es Argus Que es un vídeo que grabé Que me lo ocurre muchísimo Con unas tomas muy buenas De lo que serán estas nuevas zonas Estas tres nuevas zonas de Argus No hay ningún spoiler de Lore Yo no salgo ni siquiera hablando Y es una delicia de vídeo Si no habéis visto el vídeo Entrad y pinchad Porque os vais a quedar flipando Ya, me voy Adiós Chau Chau